Música Generarte es un espacio para trabajar otras miradas y trabajar la diversidad como un reto desde el encuentro de todas y todas y haciendo manifiesto aquellas cosas que a veces no se ven y que no haya más situaciones de violencia de género, pero de violencia de ningún tipo Ni una más Hacer lo que nadie se sienta capaz, quizá hablar Todos tenemos que querernos Que no tengamos que celebrar el día 25 y todo esté normalizado No estás sola, háblalo Por las que ya no están Por una igualdad mundial, internacional, entre todo el mundo porque no haya ninguna más que sufra y ninguna menos respirando ¡Ahhh! Justicia Sé tú mismo Basta ya Respeto Visibilizar a las que lo necesitan Por una igualdad real, fuera de los papeles, de verdad, en la vida Vivir en hoy Más ayuda Unamos nuestras fuerzas Ojalá un día se celebre la erradicación de la violencia de género La violencia genera violencia, educa con amor En la partitura de la vida, hombres y mujeres juntos, suena mejor Mi cuerpo es mío, tu cuerpo es tuyo Pide ayuda si la necesitas Acepta tu privilegio No hay ningún problema Acéptalo Eliminar el odio La igualdad es la única solución Sin miedo, libre No lo olvidamos Coeducación Educar para la igualdad, educar para la justicia Igualdad es libertad Perseverancia Siéntete libre Cambiaré el me gusta cuando callas Porque estás como ausente Me gusta cuando hablas Porque estás aún más presente Romper un molde La fuerza interior La fuerza que yo tengo dentro de mí Me ayuda a cambiarlo Educación emocional y en valores desde pequeñitos Siento vergüenza de que se tenga que celebrar un día así Ojalá no más 25 N Fuerza, igualdad, libertad y mucho amor Cambiar las mentes para tener un futuro mejor Sin violencia Educar para la paz Justicia Generar amor, amor y más amor Que todos los días sean 25 de noviembre Red y con muchas semillas de amor Luchadora, paciente Esparcirlo y eso Con gafas violetas para transformar el mundo Solidaridad Normalizar los límites en la escuela Esperanza en un futuro inmediato que sea igual para todas y todos Que todas, todas las mujeres sean respetadas No ser neutro la injusticia El arte genera una igualdad efectiva de género Que a nadie le di permiso para matar en mi nombre, Jorge Drexler El valor de vivir Que seamos un espacio donde podamos de verdad todas ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!